Música Ay, eso Ay, 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 rosa Música Bacilero de fecha Música No soy mujer Y no quiero ser Pero me gusta que las vidas vayan bien Arroba para el amor Para mí es mejor La persona que te incluye así No soy un amor No me la aprende Seguro que el dentro No se se ve suena De pura emoción Es mi pasión Puedo negar que está El pulso se me para Música Ay, Jesús Ay, mi hermosa Ay, Jesús Ay, mi hermosa Ay, mi hermosa Música ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!